Forja Mítica abre nuevas formas de dominar a tus campeones favoritos. Con los Objetos Míticos tienes más opciones de armado, estilos de juego y estrategias, lo que significa mayor variedad entre partidas. Obtén los Objetos Míticos y los Legendarios, nuevos y actualizados, en la tienda de objetos renovada. La pestaña de Recomendados simplifica la compra de objetos. No importa con quién o contra quién juegues. Te dará sugerencias según tu armado actual de objetos y composición de equipo. Descubre los nuevos míticos, legendarios y más en la pestaña de todos los objetos. Filtra objetos según estadísticas, clase, popularidad o precio y accede rápido a consumibles, botas e inventario en las barras de compra rápida. En cada partida, elige un objeto mítico para crear el núcleo de tu armado y adaptar a tu campeón a cualquier peligro. Si necesitas más protección para deambular en solitario, mayor movilidad o quieres infligir más daño, los Míticos le darán a tu campeón más personalización. Así, tu armado tendrá mayor impacto en cada partida. Es igual para las clases, magos del carril central que necesiten más potencia, asesinos que acaben de a uno con sus enemigos o luchadores a quienes les guste la presión y salirse con la suya. Con nuevos objetos poderosos y una tienda simplificada, esta pretemporada te dará lo necesario para mejorar tus partidas. Conoce más sobre las actualizaciones de Forja Mítica en los enlaces. ¡Gracias! Gracias.